Continuamos con enfoque informativo, está en nuestros estudios el gerente general del gobierno regional de Cajamarca, economista Lelio Sainz, quien vamos a dar la cordial bienvenida. Economista, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Tito, y al equipo que lo acompaña también, igualmente. Muy buenas noches. Bueno, gracias por venir y definitivamente vamos a abordar temas que van relacionados a la administración del gobierno regional de Cajamarca y como la población exige y menciona, es el tema de la gestión y de las obras. En los últimos días ha ido publicando información referente a obras no concluidas, por ejemplo, desde las gestiones pasadas. Se iniciaron las obras, se quedaron a medio de hacer, hay otras que todavía no se han liquiado. Bueno, en realidad es un problema porque ha ido cargando con Jesús Coronel y esas obras tienen que concluir sí o sí. Y eso tiene que ver por la responsabilidad de las autoridades. Pero también hay otro tema de que, como hay una reducción presupuestal, se está viendo por cómo se obtiene más presupuesto. Y una de las salidas es el tema del endeudamiento. Iniciemos por el tema del endeudamiento, don Lelio Sainz. ¿Cómo va este proceso considerando que urge una necesidad para ir implementando, iniciando nuevos proyectos que la región lo necesita y para ir solucionando problemas de la población? ¿Sigue para adelante esta propuesta del endeudamiento? Muy buenas noches nuevamente, no Tito, incluso para los amigos que nos escuchan, algunos que nos estiman y otros que tal vez nos cuestionan. Pero igualmente yo creo que hay que alcanzar información y información que sea clara, que sea transparente. Y precisamente el endeudamiento es un resultado de este análisis y del diagnóstico que estamos haciendo. Hay un diagnóstico que nos está tomando un poco más de tres meses, les decía casi cuatro meses, que lo estamos haciendo con chicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, estamos trabajando y también con el equipo de gobierno regional, se está trabajando esta propuesta. Entonces el endeudamiento es una consecuencia de este análisis, de este trabajo y sobre todo del trabajo de análisis estructural que se ha hecho desde el 2003, que prácticamente nace el gobierno regional como tal, hasta el 2013 que estamos caminando nosotros ahora. En todo caso iniciemos por el diagnóstico que tenemos. Claro, podríamos hablar o... Y rematamos por el tema del endeudamiento. El endeudamiento como una consecuencia, por cierto, porque el endeudamiento es una consecuencia, lo mismo que una aproximación y un trabajo que estamos haciendo para asociaciones público-privadas, que ya se está trabajando también en el campo respectivo, que será motivo de otro momento. Lo mismo de obras por impuestos, y este endeudamiento interno que incluso tendría hasta dos etapas, este endeudamiento por 190 millones con bonos del tesoro y un endeudamiento con préstamo cubierto también que podría darse. Entonces son varias herramientas que desde la alta dirección del gobierno regional, entiéndase presidencia, vicepresidencia y gerencia general, con el gabinete de asesores que se está trabajando esto, a efectos de qué, de inyectar más dinero por una preocupación sencilla que siente Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces, tenemos menor cantidad de recursos en inversiones. Entonces, ustedes pueden notar, y aquí tenemos un gráfico que es resultado, y es bueno expresar, el gráfico es resultado de una fuente que es la página amigable, es una base de datos oficial del gobierno nacional, acá tenemos varias datas, pero igual la base de datos es esa, y podríamos ir mirando que del 2003 hasta el 2010, hemos ido avanzando, es como quien va subiendo un cerro, pues, ¿no? Se va mejorando. Se va mejorando en el tema de asignación presupuestal. De asignación presupuestal, en el 2003 tenemos 10 millones de soles, vamos creciendo al 2004 con 57, en el 2007 ya tenemos 263 millones de soles. 2007 el inicio de la gestión de Coronel. Por supuesto, el 2010 que se concluye la gestión del colega Coronel, 534, y en el 11 prácticamente de la programación del año 2010 tenemos 598. Ese es el pico más alto y empieza el descenso. Ya. Y a partir de este pico de 598 millones empezamos a descender a 409 en el 12, 331 en el 13, y en el año 2014 probablemente tengamos 106 millones que nos asignan de recurso fresco y de saldos que estimo que queden unos 90 u 80 millones de soles. Eso sería todo, pero de toda manera estamos viendo que estamos de bajada, ¿no? Estamos en debate. Entonces, a este problema que tiene el gobierno regional, que solamente esto es por el lado de la asignación de dinero. Ahora, el tema es, claro, tenemos la plata, ¿no? Pero, ¿cómo vamos en tema de la eficiencia en las obras? Exacto. ¿Qué nos muestra el cuadro? Hay un indicador que está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, que es cuánto gastas de lo que yo te doy. Claro. ¿No? ¿Y en qué obras? Exacto. ¿Y en qué obras? Y estamos notando, por ejemplo, de que del 2003, de 10 millones se gastó 9. 9 millones. ¿No? El primer año de Pita, tengo entendido. Sí, el primer año del señor Pita. El segundo año ya empiezan a tener una brecha. 57 millones asignando y se gasta 35. 35. Como digo, nuevamente, la fuente es la página amigable del gobierno nacional. En el 2005 hay una asignación de 133 y se gasta 49. Es a menos de la mitad. Exacto. Y la tendencia se va en ese sentido. Este es el indicador que maneja el gobierno nacional. Nosotros, yo creo, humilde y modestamente desde nuestra opinión, no es el mejor indicador. O sea, cuánto te doy dinero, cuánto te doy de dinero para inversiones y cuánto gastas, me parece que no es. Si miramos la siguiente gestión, 2007-2009. El 2007-2009, con este mismo tenemos de que el señor Coronel en el año 2007 tuvo 263 millones asignados y solamente gastó 92. No, no, prácticamente hay un tercio, 30%, ¿no? 30% de... Exacto. En el año 2008, 251 y gastó 66. Hay una bajada. Incluso ya no es 30, sino es 25%. En el año 2009, 273 y se gastó 145 y hay una mejor en el 2009. Justo coincide con la inyección de ProRegión y el endeudamiento con el YICA, ¿no es cierto? Entonces, ahí se nota un chorro fuerte. Y en el 2010, 534 millones y se gasta solo 257. Bueno, a nosotros nos ha ido pasando lo parecido. Ya en la gestión 11 tenemos 598, pero hemos gastado 420. O sea, hay una eficiencia ahí. Por supuesto. Estamos tendiendo de lo que nos dan a gastar el dinero en su totalidad. Ahora, el tema, este, gerente. Bueno, esa es plata que tenemos, plata en inversión y obras concluidas. Es el otro indicador que hay que ir mirando, ¿no? O sea, de los... De la cantidad de dinero invertido, algunos el 30%, otros el 25%, otros más. No todas las obras se han concluido, lamentablemente. Exactamente. Eso hay que decirle a la población también. Eso es lo que tenemos que ver. Y para mí, por eso les decía con toda humildad y cariño a nuestros amigos y a los técnicos del Ministerio de Economía y Financia y del Gobierno Nacional, no emplazarlos, pero sí hacerlo reflexionar de que cuánto me das, cuánto gasto, no es un ratio muy sano. Claro. No diría, no muy sano, sino que exprese lo que se está haciendo. Me parece, y nosotros sugerimos este ratio, no es ratio, cuánto de obras estamos concluyendo. Claro, de las que se iniciaron. Al 100%, por supuesto. Porque no, cuánto de dinero estoy metiendo en la inversión. Creo que el indicador sería, ¿no? Tengo, tanto dinero tengo, lo estoy invirtiendo, pero cuánto, cuántas obras estoy concluyendo. Que yo inicio, cuántas de ellas se concluyen. Y por una, Tito, por una razón sencilla, ¿no es cierto? Ya estábamos viendo una posta que no está equipada, una posta sin un techo, una posta sin una puerta, un colegio sin carpetas. Sin mobiliario. Un colegio sin mobiliario, un colegio sin un techo, sin ventanas, sencillamente, ¿qué ocurre? No es mejora del servicio público. Así es. Igualmente, una carretera que no tiene cunetas va a pasar un año y se queda destrozada. Así es. Lo propio podríamos ver en electrificación, ya hemos estado graficando algunas cosas. Entonces, en el caso de electrificación, por ejemplo, ¿hemos entregado o no hemos entregado las obras de electrificación? Si no las hemos entregado, tenemos que dar operación y mantenimiento a la electrificación. En este caso, ¿corre a cuenta del gobierno regional? Por supuesto. Entonces, ¿de dónde tenemos que sacar los recursos para darle operación y mantenimiento a esas obras no concluidas? Del mismo presupuesto del gobierno regional o de la municipalidad o del mismo gobierno nacional. Entonces, busquemos eficiencia y calidad de la inversión. La inversión debe empezar y concluir, parece un poco filosófico, sencillo lo que digo, pero una obra no concluida no está mejorando el servicio público. Claro. Y para ir justificando eso, si nosotros vamos a los porcentajes, ¿no? De las obras que se iniciaron en Felipe Pita, ¿cuántas lograron concluir? Igual en Jesús Coronel. ¿Y cuál es la proyección de la actual gestión? De la misma, del mismo trabajo que se ha ido realizando respecto a la inversión, ¿no? ¿Cuánto de inversión asignada, cuánto de inversión ejecutada y cuánto de dinero también con proyectos al 100%? Tenemos acá los datos y lamentablemente son muy bajos, ¿no? Ustedes pueden notar en estas curvas, para mirarlo por el lado de las curvas, la ejecución al 100% de obras concluidas no supera el promedio del 15% desde el 2003 hasta ahora. O sea, del 100% de obras iniciadas, el 15% se concluye. Nada más. Entonces, eso sí es un problema. ¿Qué está pasando? Y ese es un problema estructural. Es un problema del presidente regional, es un problema del gerente, es un problema de los técnicos. ¿De qué es el problema? Cada uno tiene su parte, pero de todas maneras es algo que lo tenemos arrastrando desde cuando se fundó el gobierno regional. En el gobierno regional, ustedes pueden ir mirando acá las cifras que les podríamos ir dando. No se ha ido concluyendo. Entonces, la pregunta es, si no se concluyen las obras, no estamos mejorando el servicio público y tenemos sobrecostos. Claro, porque tiene que dar el mantenimiento. En el gobierno regional, lo propio, como diría, para toda la inversión pública, entonces, no se está mejorando el servicio público, hay sobrecostos. Por lo tanto, podríamos pensar hasta mal, ¿no es cierto? Porque en el caso de los servicios de electricidad que estábamos graficando, ejemplificando, si yo tengo un sistema eléctrico para un determinado pueblo, ese sistema eléctrico, yo no lo he liquidado, no lo he puesto al 100%, no lo he liquidado y no lo he transferido, yo sigo pagando la operación y mantenimiento. Claro. Se cae un poste, yo lo debo de pagar. Se pierde o se extravía o lo hurtan o lo roban, si queremos, los cables de detención. La institución tiene que asumirlo. La institución tiene que seguir pagando. Y eso se pierde, digamos. Se quema un transformador, por supuesto, se da cuenta. Y lo propio nos pasa en salud. No podemos darle el servicio de salud adecuado a la gente porque no está concluida la obra. Ahora, entonces, a los amigos del MEF, indicarles eso del Ministerio de Economía y Finanzas, en el gobierno nacional, hacer esa reflexión. Debemos de, y quisiéramos poner un punto de agenda para el país, mejorarlo. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos conversando, por favor, con el gerente general del gobierno regional de Cajamarca, economista Lelio Saez. En la región Cajamarca, se está trabajando para acortar las brechas sociales en educación. El gobierno regional Cajamarca ha entregado 25,189 kits educativos, beneficiando a 23,130 estudiantes y 1,279 docentes. 11,356 docentes capacitados para atender a 195,347 estudiantes. Este es un avance de los objetivos del Plan Cuatrienal de Educación, implementado por el gobierno regional Cajamarca y la Dirección Regional de Educación. Por una gran región, más educación. Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está el economista Lelio Saez Vargas, él es gerente general del gobierno regional de Cajamarca. Sobre sus hombros está toda la responsabilidad administrativa de la región y que de hecho se tienen que presentar resultados. Estamos en el tema de la eficiencia del gasto, que no solamente es el tema de que estoy gastando, pero al final las obras no se liquidan. No se han concluido, no se han liquidado, no se han transferido. No se han transferido. Y es un problema porque si del 100% de obras iniciadas, el 15% se concluye, imagino que esto es... El 85% está pendiente. El 85% está pendiente. ¿Dónde está, no? O sea, que en este momento podemos decir, de todas las obras iniciadas desde Pita, hasta este momento el 85%... Hay algunas obras que no están concluidas de la gestión del señor Pita. ¿Y ahí quería ir? Hay eléctricas, por ejemplo, hay algunas obras de electrificación para cobertura, porque esto es cobertura, ¿no es cierto? Tener luz en casa no están concluidas. ¿Qué estamos haciendo? Pagando operación y mantenimiento de esas obras. ¿Y qué se está haciendo? ¿Habrá que tomar una decisión? Porque esas obras, en la gestión de quien sea, tienen que terminar, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué se está haciendo ahí? Estamos trabajando para este caso con las distribuidoras, ¿no? En el caso de Hidrandina estamos trabajando en el sur, hasta Bambamarca prácticamente tiene incidencia, todas las provincias del sur, que son un poco más de siete, y las provincias, incluso ahí tenemos dificultades, ¿no es cierto? Tenemos dos empresas que coberturan todo nuestro departamento. En el sur, Hidrandina, y en el norte, Ensa, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su política de trabajo, y tenemos que hacer lo propio, y conversar con los gerentes generales de cada una de ellas. Y casualmente, yo quisiera agradecer también mucho el deseo del actual gerente de Hidrandina, que tiene muy buena predisposición para trabajar y hacer el cierre de estos proyectos, ¿no es cierto? Como que también se está viendo la opción de manejar Cajamarca, no es tanto urbana, el 67% de nuestra gente vive en la zona rural. Es rural, así es. Entonces, ahí las empresas son estatales, o por lo menos para estatales, en el caso de Hidrandina y Ensa, y ellos, claro, tienen que ver un poquito el mercado, pero sí tienen un componente social también, ¿no? Sin embargo, estamos conversando también con la Dirección General de Electrificación del Ministerio de Energía para ver el asunto rural, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque ahí sí tiene que haber subsidio, ¿no es cierto? Uno por las redes, por las distancias, por la capacidad de pago de nuestra gente, porque tenemos que ponernos en el zapato del campesino, de la gente que vive en los pueblos alejados. Entonces, ahí no le va lo de mercado. Por supuesto. Y además está el sector vulnerable. Ahí está el Estado con el subsidio, ¿verdad? Ahí está el sector vulnerable en tema de pobreza. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cómo superamos la desnutrición crónica? ¿Cómo superamos la mortalidad materna? ¿Cómo mejoramos los logros educativos? Por ejemplo, el caso de electrificación es clave. Claro. ¿Verdad? Puedes insertar la tecnología, ¿no? Energía para salud, energía para educación es clave. ¿No es cierto? Para las mismas comunicaciones, la energía es clave. Y además, usando un foco, que cambiando por el mechero, definitivamente también tiene, mejora las condiciones de vida de la familia, ¿no? Claro, es parte del modelo que nosotros estamos planteando para el desarrollo del departamento de Cajamarca. Es bueno ir mirando también de que nosotros en este análisis de, este diagnóstico que tenemos, vemos también de que del 2003 al 2013, hemos caminado por otro cerro, ¿no? Ya. Se tuvo pocos proyectos, o sea, número de proyectos hubo muy pocos. Ya. Se empezó a crecer, por lo tanto, atomizar en proyectos, y luego, ¿qué estamos buscando? Hacer la menor cantidad de proyectos, pero que se concluyan y que mejoren, y que tengan impacto, que sean proyectos de impacto para la región, ¿no? Ahí merece definitivamente una explicación, ¿no? A veces tenemos la concepción, si el gobierno regional tiene, por decir, 300 proyectos, ¿no? O en alguna gestión. ¿Es un gobierno bueno? Porque tiene bastantes proyectos. Eso también tiene una explicación, porque puedes tener proyectos de medio millón de soles, de un millón de soles, y el impacto es menor. O puedo tener proyectos mayores, pocos proyectos, pero son proyectos de más impacto. Y más impacto. ¿Cuánto afecta el tener gran cantidad de proyectos a una región, a una población, pero que no son de impacto? A ver, en la producción legislativa, por ejemplo, en nuestro Congreso, tenemos más de 30 mil leyes desde el año 1903. Y del 3 a 1824 hay algo de 10 mil leyes. Tenemos 40 mil leyes en nuestro país. La pregunta es, ¿eso, el número, nos da calidad? No necesariamente. No necesariamente. Yo no quisiera criticar, ¿no? Nuestro país tiene mucha ley. En el otro lado. Proyectos. Vámonos a los proyectos, y un ejemplo también un poco más cercano. Un profesor que tiene 40 alumnos, ¿podrá trabajar igual que con un profesor que trabaja con 25? De hecho, ¿qué? El que trabaja con 25 trabaja mejor, ¿no es cierto? Entonces va a tener mucha más eficiencia. El tener un mayor número de proyectos, como yo digo, calienta la máquina administrativa, la calienta mucho. La recalienta incluso y a veces funde el motor. Y eso es lo que estamos viendo en este análisis estructural. ¿Eso es la consecuencia de tener pocos proyectos liquidados, terminados? En parte podría ser, ¿no? Pero como digo, mirando la cantidad por el número de proyectos, poder liquidar un mayor número de proyectos también es más difícil. Claro. Por eso es que, ¿qué número de proyectos tener? Yo creo que los necesarios. Y cada aparato tiene su tamaño. ¿No es cierto? Tiene su tamaño según la demanda que tiene que trabajar. Por supuesto. Pero es bueno ir mirando a nuestra región sin irnos mucho en el asunto de la conceptualización. Nosotros en el 2003 tuvimos 21 proyectos programados. 21. 21. En el 2004, 36. Estamos hablando de la gestión del señor... Felipe Pita. Felipe Pita. En el 2005 hubo 39, o sea, se estaba creciendo muy despacio, pero ya en el 2006 llegamos a tener 277 proyectos. Acá podríamos hacer un análisis político que no me viene al caso, ¿no? Ya. Termina el doctor Toledo, la gestión es del señor Felipe Pita, entra el señor García, hay más proyectos para Cajamarca, por el alineamiento entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Claro. Hubieron 277 proyectos, entonces empieza a atomizar, porque habría que ver, número de proyectos versus el monto asignado. Claro, versus el monto asignado. Exacto. Pero claro, el señor Felipe Pita termina con 400, casi 450 proyectos en el 2007, que lo toma el señor coronel, ¿no? O sea, en la época de... De los cuales el 15% se concluyeron. Claro. Más o menos un promedio. Y luego, ¿qué se ha ido buscando? Bajar el número de proyectos. Entonces, ya desde el 2007, en la gestión del amigo coronel, y estoy entrando a hacer un análisis político que no lo quería hacer, pero igual se va por ahí, ¿no? Son cifras, son datos, ¿no? Son datos fríos que están acá. 450 tiene ya en el 2007, 378 en el 2008, 367 en el 2009, en el 10, 352. Y se sigue descendiendo, o sea, seguimos bajando. En la gestión que entramos nosotros, tenemos 321, 275. En el 2012. Entonces, ya estamos un poquito menor que la gestión del señor Pita, 350, perdón, 237. La tendencia es a reducir, porque, o sea, mucho proyecto nos va afectando, ¿no? Correcto. Ahora, el monto incluso de los proyectos también es relativo, porque un proyecto, por ejemplo, y le pongo el caso, ¿no? Hay un proyectito pequeño que se había planteado en Chota para hacer taseo de café de altura. En esta zona nosotros tenemos café de altura y hay que promocionarnos nuestro café de altura. En la zona de Cutero y Chota, incluso Jaén, también tenemos café de altura. Cuesta 50 mil soles. El impacto de ese proyecto es altísimo, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, estamos mejorando la institucionalidad, fortalecimiento, vamos a poner en Cajamarca, un nuevo módulo aquí en la parte de la sede, nos puede costar 4 millones de soles. Mejorará un poco la eficiencia, puede ser, ¿no? Pero entre 50 mil soles y 4 millones de soles por mejorar un local frente a un taseo y la mejora de los, por lo menos, 200, 300... Mil cafetaleros. Mil campesinos de esa zona. El impacto mayor. Yo creo que, por eso, hay que medir, o sea, no se trata de medir solo dinero, solo cantidad, sino... Sino el impacto. Hay que medir el impacto, ¿no?, de cada uno de los proyectos. Pero, bueno, esta es la historia de los proyectos en el gobierno regional y en el mismo análisis que estamos haciendo, ¿cuánto de estos proyectos llegan al 100%? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Claro. Y la gran pregunta es... Y la respuesta no se deja esperar, ¿no? Tenemos un promedio de 15% de proyectos concluidos, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos mejorar. Correcto. Ese es el punto. Entonces, luego de este análisis, yo creo que podríamos seguir hablando un poco más. ¿Valdría la pena que abordemos el asunto del endeudamiento? Vamos a ir ahí. Solamente de manera puntual para que usted me responda. Ahora, con esta historia, con esa data, de que tenemos más del 80% de proyectos que se iniciaron desde PIT a Coronel, inclusive la actual gestión, no han sido concluidos, ¿cuál es la decisión ahora? ¿Se va a concluir esos proyectos o se va a dejar ahí para que seguramente más adelante se tenga que cerrar? Porque se tiene que cerrar, ¿no? Y el gobierno regional siga perdiendo dinero porque hay que darle mantenimiento. Exactamente. Mire, ante esto, ¿qué estamos haciendo? Varias acciones, ¿no? Puntuales, por favor, porque el tiempo no gana. Sí, nos gana el tiempo. Estamos haciendo varias acciones. Una, cerrar los proyectos. Ya. La otra, le hemos propuesto a nuestra gente, yo soy un poco conservador, 20% de conclusión de proyectos. Esperemos poder hacerlos porque hay problemas muy, muy añejos, muy antiguos y el deseo es incluso llegar a un 50% de proyectos concluidos. Cerrados. Cerrados, liquidados, transferidos. Ese es un tema. El otro tema es el endeudamiento. Ahora vamos a, ante la disminución presupuestal, que toda la población conoce, por las causas y consecuencias, ya también es de más explicarlo, ahora hay un endeudamiento. Ese endeudamiento que ustedes lo están gestionando, ¿es para obras nuevas o es para cerrar los proyectos? ¿En qué se va a invertir? ¿Y hay proyectos para esa solicitud de endeudamiento? Teniendo este diagnóstico claro, preciso, lo que nos está quedando muy, muy transparente y muy claro, valdría la redundancia, es que nosotros estamos planteando este endeudamiento con proyectos nuevos. Uno, para iniciarlos y concluirlos, para mejorar el servicio público. Ahora, esto no es un trabajo nuevo, es un trabajo, como digo, que lo hemos estado concluyendo estos tres últimos meses, pero que venimos ya haciendo coordinaciones con el nivel nacional, estamos haciendo coordinaciones con el MEP por 190 millones de soles, que se iniciaron en el mes de enero, febrero. ¿Proyectos que se iniciaron? Ah, los proyectos sí son un poquito de... Pero la gestión inició... La gestión del endeudamiento, ¿no? ¿Qué más? Estamos trabajando varias reuniones, ya se ha hecho, con la Dirección General de Política de Inversión del Ministerio de Economía, a efectos de que se revise la calidad de esos proyectos. Correcto. Si tienen el tamaño adecuado, si es de competencia del nivel del gobierno nacional, regional, ¿no? ¿Perdón? Y iniciar, concluir y mejorar el servicio. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo? Claro, ¿en qué obras se va a invirtiendo? Claro, sobre todo las competencias nuestras, educación, salud, que es clave para nosotros, que es importante. ¿Tiene que ver con construcción de infraestructura? Infraestructura, equipamientos. Equipamientos. Pero también mucho tiene que ver con vías, ¿no? Y sobre todo con vías regionales, que tienen componente de qué? De cerrar brechas sociales, pero también de acercar al mercado las comunidades cajamarquinas, que están alejadas y están un poco dispersas. Eso, en cuanto a vías de comunicación, saneamiento, que es un tema propio de las municipalidades, lo hemos tomado nosotros, sobre todo en la parte de las 11 localidades que viene de la gestión pasada, pero le estamos dando ese enfoque, ese reorientamiento, y también el saneamiento rural, que ya lo estamos trabajando, ¿no? Esto va a quedar prácticamente como propuesta, como por lo menos en esta gestión. Además, también se está viendo canales de riego, que esta es la propuesta que tenemos nosotros. Está mucho más avanzado que el saneamiento rural, por supuesto, pero que necesitamos recursos. Nos dicen, por ejemplo, que este gobierno del presidente Santos no está cumpliendo con su palabra, pero sabemos positivamente que todos estos procesos de maduración de proyectos, en el ciclo de proyectos, toma su tiempo. Toma su tiempo. Estamos lanzando un programa de riego regional, no mi riego, que es un programa nacional. Y el programa de riego, ¿a cuántos proyectos se está concentrando? Un poco más de 116 proyectos. Para riego. Para riego. Con una inversión. Supera los 500 millones de soles. Entonces, esta propuesta, por ejemplo, está bien encaminada, el programa, le estamos inyectando un poco más de recursos para poder articular el programa, y dentro del programa se van insertando cada uno de los proyectos. Los que conocen de esta materia entenderán mejor que yo. Entonces, ese es el trabajo que tenemos, pero lamentablemente, por ejemplo, de las inversiones, del 20% que tenemos disponibilidad, hemos trabajado en la parte de vías de comunicación, por ejemplo, niveles de servicio, que nos ha consumido muchos recursos, tanto en Jaén como en la zona sur, en la parte de Cospan. Y necesitamos un poco más de recursos, y eso es lo que nos está pidiendo también. Hay unas operaciones que estamos haciendo internamente, pero se va reduciendo nuestra capacidad. Así es. Muy bien, gerente, seguramente hay muchos temas, y hay motivación de seguir conversando, el tiempo ya nos ha ganado. Gracias por venir, y seguramente vamos a convocarle en otra oportunidad para seguir conversando, salvo que tenga que hacer algunas puntualizaciones. Yo creo que queda pendiente lo de los hospitales, sobre todo el de Cajabamba y de Jaén. Nos está quedando claro, estamos avanzando el trabajo. No sé si para la semana podemos convocar para hablar exclusivamente del tema de los hospitales, porque es necesario que la población conozca. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Fue gerente general del gobierno regional de Cajamarca, economista Lelio Saez Vargas. Entonces se compromete para la semana para abordar el tema de los hospitales, y lo vamos a tener aquí en Enfoque Informativo. Pausa comercial y retornamos.